Armaduras de colores, nuevo diseño al esqueleto pantanoso, fondos de los menús mejorados, poema de lente con fondo de lente, cambios alarmantes en los comandos en las snapshots 24W09A, pero... Añadieron otros detalles que no te diste cuenta ¡Súper resumencito! Ahora las flechas de pociones que caigan al suelo perderán su efecto de poción después de 30 segundos Y si, si te pega ya no te da el efecto No hay solo 16 armaduras de colores diferentes para tus lobos, sino que hay más de 5 millones Esto se logra combinando todos los tintes que tú quieras Y puedes conseguir estas tonalidades únicas En Minecraft Bedrock no teñiremos las armaduras de lobo con mesas de crafteo Lo harás directamente desde calderos con tintes Antiguamente la visibilidad adentro de la lava era casi nula Pero ahora puedes lograr ver algunos bloques como en Minecraft Bedrock Antes podías sacarle a los armadillos chiquitos sus escamas Ahora ya no te lo va a permitir, solo se puede con los armadillos adultos Y ya no te lo va a permitir, solo se puede con los armadillos de la lava Y ya no te lo va a permitir, solo se puede con los armadillos de la lava